¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Puedo mostrar nada más un ratito? Va a ser un stream cortito de Zelda Ah, porque tengo un pequeño compromiso ahorita Más tarde ya marcando mal para la casa La vamos a compartir por la semana Que no he estado haciendo stream tan seguido Pero, pero, pero... Ya estamos de nuevo aquí ¿El tiempo está saliendo lento o saliendo rápido? Ah, vale, ok Ok, ¿a dónde vamos a ir? Tenemos que seguir con la parte de los Zorras que estábamos haciendo De los Zorras, perdón Ahí está, pues no me dejaba volar Pero, pues vamos a seguir con la parte de los Zorras que era lo que estamos haciendo anteriormente Y, pues vamos a ver cómo continúa la historia Gracias. ¡Mira! No quiero hacer el libro No, vale, 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 vale ¿Pero vamos a hacer todo el esfuerzo? Pero... ¡Ajá! Tranquila, yo te protegeré No, mierda, es Micao, Micaelo No, Micao, Tech Globe No, mierda, es Micao, SMS ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al espacio! ¡Suscríbete al cielo! ¡Suscríbete al cielo! ¡No me pasa esa paloma tindiosa! Por el bordo... Exacto... Exacto... Bien! La idea es terminar esta pequeña mazmorrita Pero no se entiendo porque no me chequea la mazmorrita No sé qué es la que pasa Ahí vamos a conseguir los hombres No les de ni buscar mis monedas Estas no tienen como una especie de Pero creo que no las voy a ocupar todavía Si me escucho bien Bueno, uno, dos, tres Bueno Yo creo que el juego está un poquito fuerte Bien, vamos a más abajo Porque de aquí Tengo que abrir la puerta que me libera del otro lado Pero primero, ¿dónde estamos los cofres? Estaba volviendo un muero en esto, eh? ¡Huevos! Dinero Oh, me interrumpí así Vamos a la siguiente ¡Joder! ¡Ahí está! ¡Abre! ¡Huevos! ¡Huevos! Me rompí a rojo Y el siguiente está hasta por acá ¡Ahí está! ¡Ábrite, verga! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ah! Es horrible Chicos, neta, no fumen Porque, por ejemplo Esto me está pasando porque estoy dejando fumar O sea, no digo que No, si ya fuman ya Nunca lo dejen ¡No! O sea, eso me está pasando por dejar de fumar O sea, pero mi hijo está desbustecito Es como de que Se resiente medio culé Y me causa una tos Y una garganta reseca ¡Uy, verga! Súper horrible Ok, aquí vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Para poder Para poder Para ser Ahora me pongo en esta posición Y ¡Aplasta! No, baja Baja ¡Baja! ¡Uf! Es que luego el cabrón no baja Y si no baja Me quedo atorado Y ya no puedo hacer nada No sé si va a hacer Hacer toda esta mamada Otra vez Si la fallo Así que le haremos Tengo que fallar Tengo que fallar Ahí está Nos quedamos en esta parte Porque si amas, te acuerdo que amasamos un poquito en esta parte Vimos que era lo que teníamos que hacer Pero se estaba bien escondido Ahora aquí vamos a tener un pequeño problema Y es el hecho de que ¡Au! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Ay! ¡Mi cabeza! Ahora se lo dejo acá, va a flotar Vamos a entrar por aquí ¡Fuegos! 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 ¡Sí! ¡Eso era! ¡Fuegos! ¡Fuegos! Y como obvié hasta desde el principio, me deja paso libre para... ¡Ah! ¡El Astro! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Estamos jugando un ratito, hoy va a ser un stream cortito porque ando todavía un poquito malo de la garganta. Pero, pues va a ser... Vamos a avanzar un poquito en esta mazmorra, bueno, mini mazmorra. El Mayoras Mask. Hace rato que no tocábamos el juego, la verdad. De hecho ese stream, a comparación de lo que suelo hacer, se está haciendo muy muy temprano. Pero tengo un compromiso más tarde. Y pues no iba a poder hacer stream y era como de que... ¡Ah! Me falta un stream. ¡Ah! ¡Eh! ¡Nombre! ¡Nombre de fila! ¡Nombre de fila! ¡Nombre de fila! ¡Nombre de fila! ¡Que onda! ¡¿Que onda?! ¿Como estás?! Ok, aquí tengo que subir más esta parte, ¿no? Todo bien, todo bien. ¿Qué onda? ¿Cómo los trata la vida? ¿Cómo...? ¡Es que soy imbécil! Ok, otra vez. Ok, vamos, otra vez, otra vez. ¡Casi! Quiero esa pieza de corazón, y no la quiero de decoración. Solamente quiero asesinar Koros, porque esa es la naturaleza de la humanidad. El asesino despiadado. Ahí está. Ah, bien, era la que me faltaba. Listo. Ya no hay nada más. Sol. Aquí hay una rupia. Y... vámonos para arriba. No. No. En este botón. ¡Au! ¡Uff! Ok, pasamos bien. Enflotamos tantito, pero nada grave. No hay nada que pasar. Un, des, 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 des... No hay nada que pasar. No, hay nada que pasar. Vamos a bajar. Para volver. Homa, no hay nada que pasar. Homa, no hay nada que pasar. No hay nada que pasar. ¡Ah! ¡Muy bien! No seas hijo de puta No Ok No voy a tratarlo dos veces a la legal Y si no lo voy a hacer un save A ver por si voy a estar poquito tiempo Como para que me la viva siendo exactamente la misma Wait Au, ok Ya llevaba mucho tiempo nadando Au Sin contusiones en la cabeza no es nada Au No es un sueño Al fin y al cabo Aquí lo que estoy haciendo es Monetizar y disfrutar Au Monetizar y aparte Pues disfrutar un pasatiempo Que al fin y al cabo fue el videojuego No, en si yo tengo tres sueños Tres sueños pequeños Que llevan uno grande Que es el hecho de dejar la marca en la tierra Mis sueños es escribir un libro Grabar un disco Y crear un videojuego Y que al menos una persona lo juegue O al menos una persona lo compre Pero no, o sea Al fin y al cabo lo de gamer es porque me gusta O sea Me gusta jugar videojuegos Si puedo hacer esto Y regular mis tiempos Y al mismo tiempo Eh Barras Este Regular mis tiempos Y al mismo tiempo Poder Ah Puta hueva Bien Bien si la corriente submarina ya vi que hacen esas cosas así que vamos a evitar que esas cosas me peguen ok ah ya entendí ya entendí que tengo que hacer ya 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 ¡Uf! Ok Joder, con los pinches barriles Que solo puede destruir el puto gobrón Ok, ahí está Vamos a ver esto Ok, esto va a estar Sabroso ¡Uf! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Uf! 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 Ok, esto no es para un persique ¡Uf! 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 Algo me dice que por cualquier cosa debería romper estas! ¡Uf! 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 ¡É! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Oh! No hay last. ¡Oh! Ok, ok, ok. Va, 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 va. Oh, fuck! Ok, aquí iría bien las bonihoots. Me voy a dejar las por las flechas. Ok, ¡oh, f***! Puta madre, ok, vamos a ver hasta donde me manda. Ah, ok, 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 bueno, ok, eso es respetable. ¡No! Ah, ah, este, ah. ¡Bájate! No. ¡Qué pinche estrés, güey! ¡Ah, qué horrible! ¡Bájate! 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 Ah, no, sí Joder Disculpa, chicos Ahí está, la volví Me quiero volver Voy a poner un save state ahí No ni mergas Bueno, al menos son tan crueles de quitarme esa parte No piensas que la volveré a hacer otra vez Oh, tal vez sí Qué puta mierda, qué puta mierda O sea, debía haber hecho el save state desde antes Ya sé Pero que ya está legal Recuerden, chicos Legal siempre es mejor No, 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 no es cierto No, no, no es cierto A la mierda, nada A la mierda, nada Sistema, guardar estado Cualquier cosa vuelve a aparecer aquí Yo no la veo, así que no, no, bueno Vamos a ir guardando estado en estado Ok Ah, fuck Ok, llegué Uy, ok Ok, ya estuvo arriesgado Por favor, no me acabes No, fuck Cerca Cargar estado No, no, no 1, 2, 3, 4 ¡Volteate, hija de la chingada! ¡Joder! ¡Espechado que lo pierdo! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Ah! 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 O sea, si realmente es la única que necesito dormir ¡Uff! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pete a la! ¡Alejandra de BM! ¡Muchas gracias por el follow! ¡Uff! ¡Ah! Ok Sí, tómate tu tiempo ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Alejandra! ¿Cómo estás? ¡Joder! Axel Puig, ¿qué onda popa? ¿Cómo ni cómo pueden ser estos? Muy bien, ¿y tú? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Bien! 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 Ok Vamos a ir guardando acá ¡Oh! ¡Tengo tiempo sin verte! ¡Ya sé! Es que no suelo hacer stream tan temprano Pero pues ahorita como tengo un compromiso De hecho ese stream va a ser cortito ¿Qué pasó Taela? A la madre esas cosas pican A la madre esas cosas pican Pues ve con él güey Ajá Te he estado esperando ¿Encontraste el resto de los huevos? Ah, no, pero... Ah... ¡Ah! Es que anda un poquito ronco ¿Qué estás tratando de hacer aquí? Si las pers... Ay... Escucha que los grandes piratas han perdido el tesoro... ¡Ay! ¡Muchas gracias papá! ¡Ah! Si las perdonan escucha que los grandes piratas han perdido el tesoro que robaron... ¡Volveremos a la burla de toda la ciudad! Ah, sí, pero... ¡Aveil! El mar está extremadamente mugroso estos días y fuimos atacados por serpientes... ¡Silencio! Es por eso que los zorros no pueden enviar ninguna ayuda... Ahora que los huevos han ido... Los zorros... Estarían fran... Eh... Buscándolos franéticamente... Si las apuran, los zorros los van a tener antes que nosotros... ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay cuatro huevos ahora mismo! ¡Apúrate! Y ve contra los otros tres huevos que faltan antes de que las... Las serpientes se los coman... ¡Entendido! ¡Espera! ¡Eres una desgracia para mi hija! Ya lo sé... Y soy hombre... ¡No con ese peinado! Si, esto es un poco extraño... El hombre mascarado lo dijo que era verdad... ¡Ja, ja, ja! Si tenemos... Tesoro... Que se queda en el templo... En la... En la nube del dragón... ¡Podremos vivir el resto de las vidas teniendo una gran vida! ¡Sicapúrate! ¡Encuéntralos! ¡Ahora! ¡Si! ¡Entendido! ¡Si! Yo solo entendí que haga esto... ¡Eres una слово feliz de la airplane! ¡Qué bonita logica tiene este juego...! ¡Ajá! Y ahora... ¡Oh! Sí, porque este lugar solo llega hasta acá, ¿no? Ahora... ¡Ajá! ¡Ajá! Ahora consigo el longshot, ¿no? Ok, ya conseguimos uno... ¿De dónde eres? ¡Ah, yo soy mexicano! ¡Mexicanísimo, papá! De la tierra de los tacos y los nopales ¿De qué estado? Este... Ah... ¡Veracruz! ¡Deja a mis hijos en paz! Ah... ¡Bajar! ¡Gracias! ¿Sabes qué? ¡Ni me va a preocupar! ¡Bajar! 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 ¡Fue salve! ¡Chao! ¡Bajar! ¡Ni! ¡No! Qué estrés ¿Sabes qué? Ni me voy a preocupar por hacer esto Solo tomar el huevo y me voy Ay, qué cool No conozco a San Luis, la verdad ¿Es bonito por allá? Ok, ya tenemos un huevo Ahora, ¿dónde deberíamos ir? Es el primero Está bonito, muy tranquilo, muy buen clima Sería lindo conocerlo Ok Aquí es donde se va a poner perra la cosa Y de hecho debería ser un sale Oh, ¿cuántos años tienes? Cuéntame No 26 Ah, eres un año mayor que yo Yo tengo 25 añitos Ah, chal Chalequito Ok, vamos acá Subamos de poquito a poquito Ah, ahí está O sea, si es una no hay pedo Aunque Aunque Si debo admitir Que debería hacer esto Ok 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 Ah Ok 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 Me la super pelasque ¡Alto! ¡Alto! ¿A qué torate venir? Vení a robar a los piratas A la fortuna de esa pirata Vamos a hacerte éxito ¡Premora ese culito! Ok, es una pelea de espadas Uno contra uno, sin camiseta Por favor, no sin camiseta ¡Bien! ¡No creas que acaba aquí! ¡Toma! Me la super pelón Me la super pelón ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¿Esto parece mi guía? Déjame llegar hasta ahí... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque ahora... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo voy a arrojar? ¡Bien! Nada, vaya No, no llega, tristemente no llega, pero ese sí Bien Tendría que irse al otro lado 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 Oh no ¡Dios! Tendría que irse al otro lado Ah, espérate, aquí hay una. Ok, vamos a hacer save state aquí. La porgrada me da una pereza completamente el hecho de ir y regresar. No, 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 no. No, 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 no ¿Para qué? ¿De dos golpes? ¿En serio? ¿No crees que acabo aquí? No, 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 déjame salir, déjame salir, gracias. Gracias. ¡No, qué verga! ¡Link, no! Ok. ¿Cambiamos de arma? Mmm, está bien. Tenemos su postura. No estoy tan mal sentado Pero ahí está Como que algo huele raro No, no, o sea Siento que me falta uno más Y si no, ¿qué tuvo que ver el otro idiota? Voy a explorar un poco más Ah, joder Ah, bueno Pero no hay nada más por allá Ok, es bueno saberlo ¿Por qué eso quiere decir que? Oigan No quiero hacerlo por el camino correcto Ayúdenme Corranme Gracias Gracias, vuelva pronto Vamos a regresar a la costa Joder Ropi Un minuto, mi cindy What the f... Oh, wow. Ay, bendito oscuro. Gracias. No sabía que me daba que lanza lava al enemigo Si me hubieras oído, no lo hubiera hecho Para... Si, pero los ganchos también sirven para colgar ropa Y no me vayas colgando ropa con esa madre Y no me hables de ganchos porque... Si no te pegaré uno al hígado En un gancho normalmente De hecho, te puedes colgar la ropa en un gancho Para meterla al closet Oye, abrame aquí, güey Finalmente viniste ¿Qué pasa con los huevos? ¡Siete! ¡A mí si lo hago así! O sea, mi idea es dejarlos aquí Pero nada más que vaya directamente con... Con esta chica Pues nada más que vaya con esa chica Según yo sí, pero eso intentaba Y no me dejan ¡Ah, verga! ¡Punto susto! Creo que acaban de disparar aquí cerca Creo que acaban de disparar aquí cerca Ok, voy a... Voy a cerrar la ventana Porque están... Creo que están disparando Un segundo Bin... ¡Punto susto, ¡ ese combárt lo que hay que dispara aquí! ¡Como nos va a hacer! ¡Punto susto! Sufías ¡Punto susto! No punto susto Ah, ¿quién dijo que era por algo festivo? No, 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 no No, 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 no Pues creo que lo voy a dejar aquí Chicos, más que nada es porque no sé qué hacer Y la verdad ya voy un poco a tardar mi compromiso Así que Muchas gracias por acompañarme chicos Nos vemos Realmente mañana Con otro video Ah, pues bueno Lo intento O sea, realmente es lo último Que pensaba hacer, pero Wey, ¿sé a quién se le ocurre tirar Andar tirando cohetes cuando Está peligrosito este pedo Voy a intentar Tirarlos en el acuario Au Au Soltándose así Porque es que el acuario está cerrado O sea, los puedo intentar hacer Pero ¿Quién sabe? Ok, lo intento, lo intento Vamos Joven Sora, sácate los huevos Nope Ah, ah no Aquí sí Toma Soltándose los huevos Le dicen Puig terrorífico ¿Por qué? Ah, es que ya no me veo a mí mismo Ah, porque está medio oscuro Dame un segundo Listo Está quemando puertas Ah, ok Ya dejé tres huevos ¿Ahora qué? ¿Qué pasó con el resto de los huevos? Los huevos no pueden hacer Si no están todos juntos Rápido ¿En cuánto resto de los huevos? Ponlos en el acuario ¿Y dónde están? Pues Esto ya lo dejaremos Para la siguiente semana Porque no tengo Mucha idea ¿Dónde están los huevos? Oh Espérate Quiero saber dónde Quiero saber dónde Quiero saber dónde Quiero saber dónde Ah, joder Darmani Dios, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues Llevo dos semanas sin fumar Entonces Fue dos Llevo dos semanas sin fumar Entonces cuando llevas mucho tiempo sin fumar Y estuviste muy acostumbrado a hacerlo Tu cuerpo te lo pide Y te resiente Entonces de hecho A mí se me reseca muy feo la garganta Cuando llevo mucho rato sin Este Así que de hecho Ahorita me voy a tomar otra pastilla Y pues voy a estar Estudándome un poquito más Pero es como que tengo Como que tengo la garganta reseca Con un pequeño Como que molestia en la garganta Pero nada de lo que preocuparse Acorda 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 ¡Majos! Creo que es por acá, ¿eh? Creo que por eso el stream de hoy iba a ser cortito, iba a ser como de media hora, pero tal vez no expliqué. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Oh. Son 25 por templo, creo. ¿Por cada zona? Sí, creo. ¿Dónde? Ok, vamos a dejarlo por aquí ahora sí, chicos, porque no tengo ni la menor idea de dónde van a estar el resto de huevos. Y tampoco tengo mucho tiempo para buscarlo. Voy a investigar dónde tengo que encontrar el resto de huevos. Ya, espera. Dame un segundo. Por cada templo. Qué diferencia, qué diferencia. Ah, joder. No saben las caras que tengo y saco el resto de huevos, que es con magia. No puedo hacer nada todavía hasta que cambio de día, así que solamente creo que voy a guardar. Y lo vamos a dejar por aquí. Creo que ya para la siguiente... Yo creo que ya para la siguiente, ya vamos a entrar al templo. Ok, chicos, los quiero un chingo. Nos vemos. Bye, bye.